Este es un mensaje de agradecimiento a los alumnos que tenemos en la escuela presencialmente y a sus familiares. Más que nada porque gracias a ellos, Center of Rock puede llevar a cabo una tarea de formación online bastante interesante, como es el canal que tenemos en YouTube, y con el cual podemos dar nuestros conocimientos y dar un apoyo de formación musical a todas aquellas personas que a lo mejor no tienen la facilidad de acceso a unas escuelas. Ya puede ser por la distancia a la que viven de estas escuelas o ya puede ser por algún impedimento económico o algún impedimento físico. Center of Rock siempre ha apostado por una educación de calidad y al mismo tiempo también por intentar llegar a todas aquellas personas que quieren aprender pero que a lo mejor no tienen tantas facilidades como otras personas. Por todo esto que acabo de comentar, le vuelvo a dar yo personalmente, Luis Padrón, el director de la escuela de Center of Rock, las gracias a todos ustedes, a todos los alumnos, a todos los familiares de los alumnos, a todas las personas que confían en la escuela y a aquellas personas que también hacen sus compras online porque gracias a esto, día a día podemos seguir esforzándonos un poquito más para seguir mejorando este granito de arena que aportamos para la educación musical, la educación cultural, a nivel ya no solo regional ni nacional, sino internacional. Muchas gracias.